Si la carcasa de un tubo no está disponible, el tubo puede ser envuelto con material no reforzado. Asegúrese de que la membrana que rodea el tubo se encuentre limpia y seca. Usando un rollo de 12 pulgadas de ancho, corte dos piezas, agregando de 3 a 6 pulgadas a cada lado del tubo. Corte una tercera pieza para envolver el tubo. Asegúrese de que la tercera pieza sea lo suficientemente ancha para solaparse sobre sí misma en pulgada y media. Corte medio círculo del extremo de las dos piezas de base. Corte medio círculo del extremo de las dos piezas de base aproximadamente a una pulgada más pequeño que el ancho del tubo. Caliente la sección alrededor del corte y luego estire el material. La sección debería plegarse sobre el caño en media pulgada aproximadamente. Haga lo mismo con la segunda pieza. Tome la tercera pieza y caliente el área a lo largo de un extremo. Una vez terminado y colocado el tubo, debería plegarse para afuera sobre la base aproximadamente en una pulgada. Selle las dos piezas de base en posición firmemente al tubo. Aplique el adhesivo al tubo y deja que se seque. Aplique el adhesivo al tubo y al interior del envoltorio. Envuelva la sección alrededor del tubo. Use la pistola para completar el proceso de soldadura. Verifique las costuras con una sonda una vez enfriadas y cubra la parte superior de la carcasa con el sellador multipropósito.